No te dejaré sola, siempre estaré contigo No te dañarán porque yo estaré contigo No te dejaré sola, siempre estaré contigo No te dañarán porque yo estaré contigo Yo, yo estaré contigo Día, tarde y noche, te sacaré a pasear Aunque no tenga coche Y de ahí, princesa, te agarro de la mano No tengas miedo que te cuidaré como un hermano Cada segundo que pase no será en vano Vamos a escapar, no salgamos de este mundo Sin ti mi corazón solo es un vagabundo Escucha las palabras que te dice Orlando No te dejaré sola, siempre estaré contigo No te dañarán porque yo estaré contigo No te dejaré sola, siempre estaré contigo No te dañarán porque yo estaré contigo Ey, eres mi todo, mi niña hermosa, gloriosa Te ves cada que te enojas Me gustas por ser como tú eres Inteligente, paciente y siempre me consientes Mi amor, eres la mejor de todas No te creas, pero solo tú eres quien se roba mi corazón Son, eres inspiración de esta canción Por ti soy capaz de viajar en carro o a camión Pero al grano, tú muy bien sabes que yo te amo En exceso como ya no ama ningún ser humano Y perdón si no te demuestro y te descuida Tú sabes que eres lo más importante y bello de mi vida No tengas miedo que tú eres mi niña La que siempre, siempre me saca una sonrisa Bonita, chaparrita y algo enojadita Hoy te digo que jamás vas a estar solita Yo no te dejaré sola Siempre estaré contigo No te dañarán porque yo estaré contigo No te dejaré sola Siempre estaré contigo No te dañarán porque yo estaré contigo Te quiero Te quiero Prometo no dejarte Te amo Prometo no soltarte Te quiero Prometo no dejarte Te amo Prometo no soltarte No te dejaré sola Siempre estaré contigo No te dañarán porque yo estaré contigo No te dejaré sola Siempre estaré contigo No te para Sometimes No te dejaré contigo No te dejaré contigo No te dejaré contigo Gracias por ver el video